hola buenas noches vamos a esperar que a veces se conecten algunos amigos y si no bueno que mañana vean entonces la transmisión en diferido sabemos que es una hora un poco complicada pero han pasado cosas hoy un poco interesantes y no quería dejar de decir algunas cosas yo no iba a hacer la directa, no pensábamos hacer la directa, hoy nos hemos pasado el día enredados en los temas del grupo cuando digo grupo me refiero al grupo de ayuda a los valientes del 11J dice la biblia lo que haga tu mano derecha no lo sepa ni siquiera tu izquierda pero resulta que no somos nosotros los que lo estamos haciendo son ustedes también entonces es una manera también de darle crédito hoy entregamos 11.000 y pico de pesos en el proyecto o sea que hemos estado bastante enredados cuando no nos vean en redes no piensen que estamos detenidos estamos trabajando y estamos haciendo cosas lo que pasa es que el régimen, la dictadura nos busca la cosquilla hoy pusieron en el noticiero de que los juicios que estaban sujetos al debido proceso y que toda la historia y que toda la baba esa quedaban ustedes cuando digo ustedes me refiero a los perfiles de la seguridad del estado que yo sé que ven estas directas resulta que hoy citan a Rosana para fiscalía militar a darle una respuesta de cuando Andy estuvo desaparecido porque Andy estuvo desaparecido ustedes lo desaparecieron hoy fueron a darle la respuesta de que ya habían terminado todo el proceso de que ya ya estaba todo claro todo estaba transparente que Andy el día que lo movieron de la prisión con el uniforme naranja es por un problema protocolar que así es como se mueve que cuando se mueven los reos de una prisión a otra están incomunicados y por eso entonces no se le había dado no se había dicho donde estaba cuando ustedes muevan a Andy o a cualquier detenido de una prisión a otra si no se lo notifican a sus familiares y si sus familiares no saben si lo dejaron en el punto X y cuando van a averiguar en el punto X y no está y no está en el D ni en el C está desaparecido señor eso no tiene otra lógica pero a mí lo que me llama la atención es en este momento ustedes llaman a Rosana con esa amabilidad para darle la la respuesta de todo lo que está pasando pero es que soltaron a los muchachos de Obispo mañana le van a meter tremendo leñazo en la comunidad europea con mil y pico de médicos denunciando los abusos que ustedes cometen con su solidaridad con su solidaridad porque solidaridad es la de nosotros recogiendo como humillita un pedacito aquí un poquito allá dos pesitos por aquí para que a ninguno de los presos le falte nada eso es solidaridad no es lo que ustedes hacen que facturaron no sé cuántos millones el año pasado por ahí están los números mañana le van a meter tremendo leñazo una demanda como nunca se la ha metido nadie mil y pico de médicos mil ciento y pico de médicos demandando gobierno cubano por esclavitud moderna entonces me llama mucho la atención hoy ustedes citan a Rosana para darle esa respuesta nosotros no nos vamos a quedar miren aquí están esto es los documentos que por supuesto que sobre la sobre las demandas sobre la la conflictación de los teléfonos y de las multas estas son las las apelaciones para eso que ustedes van a responder no ustedes no van a responder a esto nosotros sabemos que ustedes no van a responder a estos son son como como 5 o 6 como 5 o 6 ustedes no van a responder pero después ustedes no me pueden decir a mí que yo no se los dije después ustedes no me pueden decir a mí no porque él no vino él no dijo él no hizo el proceso no yo le voy a hacer el proceso como es y el mundo se va a enterar de que nosotros aquí estamos desprotegidos de que no hay leyes de que ustedes se roban los teléfonos de que ustedes detienen a la gente en plena en plena vía pública violando los derechos que después les roban los teléfonos después que les meten multa y que después cuando uno hace las reclamaciones aquí están bien argumentadas aquí están bien argumentadas entonces ustedes no hacen nada por proteger al ciudadano y eso va a quedar demostrado eso es lo que tenemos que hacer señores no es para que ellos respondan porque ahora hay que decir no eso es por gusto para que tú lo vas a llevar no es para que ellos respondan es precisamente para que no respondan para que no respondan ahora usted se queda con una copia de esta y en el lazo de tiempo que ellos tienen que responder no respondiste y bueno yo te pongo una demanda no me vas a responder la demanda bueno pues entonces queda expedita la vía para los organismos internacionales y aquí están las pruebas de que ustedes no responden nada de que ustedes no pero hay que hacerlo estas cosas hay que hacerlas forma parte también de la lucha forma parte también de la lucha entonces como ustedes me van a decir a mí hoy en plena yo no iba a hacer esta direta pero es que es que es que yo no voy a acostarme así yo en plazo yo en plazo a la fiscalía de este país a que me enseñe una sola prueba de que Andy tiró una piedra de que Andy vandalizó de que Andy escupió un policía de lo que sea que hizo Andy una sola prueba los juicios que ustedes hicieron fueron una falsa ustedes saben que fueron una falsa esos juicios fueron un circo un circo esos juicios entonces enseñan una prueba hace meses que están ustedes no que les vamos a enseñar las pruebas se las vamos a enseñar si ahí están ni en los juicios pudieron enseñar las pruebas de lo que hizo Andy los videos donde aparecían los muchachos buscando patrullas los videos donde aparecían los muchachos cayendo la boca los policías donde aparecían los muchachos rompiendo las vidrieras los videos eso no abrieron por problemas técnicos por problemas técnicos no abrieron esos videos ¿cuáles videos fueron los que abrieron? ah los videos donde se ven los muchachos manifestándose cívicamente diciendo su derecho esos videos abrieron los que ustedes tenían para presentar no eso no abrieron no no hubo forma de que abrieron esos videos pero ahí están y por eso los van a juzgar entonces ¿cómo tú me vas a poner a mí en el televisor a un guaná diciendo que en Cuba que el debido proceso y que y que todas las retraídas de mierda de esas que ustedes hablan mi hermano yo le digo a la familia que nosotros estamos ahora mismo en un en un momento crucial esto es un momento crucial no se callen denuncien denuncien siempre dentro de la ley dentro del civismo denuncien demuestren los delincuentes que son esta gente ¿hasta cuándo es miedo señores? ¿hasta cuándo es miedo? hoy Sayle lo decía no puede ser que seamos cuatro gatos pidiendo la libertad cuatro gatos pidiendo la libertad y mira todo lo que se ha logrado ellos están dando marcha atrás pero en caja quinta soltaron a los muchachos de obispos hoy llaman a Rosana para decirle no mira tienes por aquí no es por allá por donde tú lo estás haciendo pero mira todavía puedes agotar estas vías por acá con tremenda amabilidad y se están moviendo cosas raras se ven cosas raras entonces ahora es el momento de empujar señores ahora es el momento de empujar ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros callados? ¿eh? ¿hasta cuándo? ¿que pueden venir ahora mismo meterle una patada a la puerta y de entrar por ahí para acá? sí claro que sí si esto es una dictadura nadie está diciendo lo contrario ¿que puedes perder tu trabajo? sí puedes perder tu trabajo ¿que yo puedo perder mi torno? claro que lo puedo perder y mi casa también ¿que me pueden meter preso? sí me pueden meter preso ¿pero eso me va a callar? no porque lo que yo estoy peleando es una cosa justa es una causa justa señores que hemos perdido la brújula el cubano ha perdido la brújula completamente ahí en el calabozo más oscuro donde usted esté usted va a ser libre ¿libre? en el más oscuro usted va a seguir diciéndole la verdad a su carcelero al prisionero que tienes al lado no dejen que alimenta más miedo ya yo se lo dije a ellos yo se lo dije ya más miedo miren más miedo que yo tengo no me va no tengo ya no me vayan más miedo que tengo no voy a tener más tengo miedo claro que tengo miedo por supuesto porque sabemos lo que ustedes son pero no podemos callarnos señores no podemos callarnos no podemos callarnos ante los insultos estos de estos energúmenos en la televisión en televisión nacional engañando al pueblo no porque los juicios que han sido ¿qué juicio? ¿qué juicio? juicio que no dejaron entrar a nadie juicio público con un solo familiar pero además juicios donde supuestamente se iba a juzgar a muchachos que desordenes públicos juicios menores juicios de causas menores y ustedes emitieron una militarización que ustedes mismos demostraron que eran juicios políticos y con tremendo miedo de que el pueblo fuera a hacer algo que fuera yo no me puedo quedar callado de verdad que yo no puedo quedarme callado a ver que voy una cosa de esas en primera yo me imagino bueno yo lo sé el 90% del cubano apaga el televisor pero no se quede ahí señores no se quede ahí encienda su teléfono que no estamos en los 80 encienda su teléfono y haga uno directo y que le quiten lo que tengan que quitarle que más nos van a quitar que más nos van a quitar nosotros vamos a seguir en esta misma posición que tenemos no se crean que porque nosotros no salimos no se crean que porque nosotros no hacemos directa quizás mañana Rosana tenga tiempo de hacer una una directa hoy no hemos tenido tiempo hemos estado enredado completamente en el asunto del de proyecto Ayuda a los Valientes del 11J y todos los días es así todos los días esto nos lleva mucho tiempo y yo decir nos roba pero no es que nos robe es que nos lleva mucho tiempo y nosotros lo hacemos con tremendísimo placer porque esa es la vocación que tiene nuestra familia yo el día que deje de ayudar no voy a ser yo siempre estoy buscando una manera de ayudar nosotros vamos a seguir desde esta misma posición vamos a seguir denunciando vamos a seguir incidiendo y vamos a seguir instándolo a ustedes a que tomen la posición esta que es la correcta denuncien señores siempre dentro de la ley dentro del civismo denuncien no se queden callados cuando bajen las condenas se van a dar cuenta de lo que estamos hablando da lo mismo que denuncias pero no eso viene de arriba señores ya eso está escrito la única forma que tenemos de que nuestros de que nuestros familiares sean libres y aparte que nuestra responsabilidad porque nadie lo va a hacer por nosotros es así denunciando exponiéndolo quitándole la ropa dejándolos desnudos esto mire cada vez que lo cojan preso cada vez que usted lo detenga haga esto haga esto búsquese un abogado que le reda el texto y usted va y lo presenta allí en la gobernación ya hay una tiene 60 días para respondernos ¿por qué? ¿por qué tú me cogiste a preso a mí? ¿ah te hace el loco no me responde? no me responde no importa pero tú debes responder después no digas que no él no vino no no él no me presentó nada no yo no sabía eso no tú sí lo sabes yo te lo presenté y tú no me respondiste porque tú no me respondes a mí tú respondes a la tiranía tú respondes a la dictadura pero necesitas el papelito te hace falta el papelito ah que lleva tiempo sí lleva tiempo pero hay que hacerlo hay que hacerlo esto es fuego por todos lados fuego por todos lados viene te quieres llevar el torno llévate el torno pero yo te lo voy a denunciar de que tú me dejaste sin trabajo pero que te llevaste el torno que sirvió aquí para poner a respirar a Santa Clara cuando tú dejaste a Santa Clara sin oxígeno ese torno puso a respirar a Santa Clara porque donde había un balón de oxígeno yo lo multipliqué por dos en todos los hospitales de la provincia te lo vas a llevar pero la gente lo sabe y te va a costar vas a tener un costo político por eso que me vas a quitar la casa quítamela que me vas a meter preso méteme preso pero esto se acaba cuando tú lo acabes porque tú lo empezaste tú lo empezaste en primer lugar no me vengas a decir de que Andy de que no que Andy nosotros lo cogimos y que entonces con el uniforme naranja y que entonces nosotros no te explicábamos porque Andy cuando lo pasamos el protocolo de mierda Andy no tiene que estar preso porque no cometió ningún delito el delito lo cometiste tú cuando lo metiste preso a él por ejercer un derecho que está recogido en la constitución que tú violaste entonces no me vengas con historia ni con amabilidades de que no de que mira te puedes agotar yo te voy a agotar los recursos y te voy a nombrar los abogados y voy a ir a donde sea y voy a hacer todo eso pero te voy a denunciar en redes también y cada día con más fuerza cada vez que me lo pongas en el televisor y me digas a mí de que aquí se respeta el debido proceso en los juicios te voy a decir mentiroso en las redes pero te lo voy a decir también en los organismos internacionales y te lo voy a decir en todos lados hasta que tengas que callarme la boca a mí me vas a tener que callarme la boca me vas a meter allí yo adentro yo te lo dije allí yo voy a estar allí estoy calladito pero mi hijo va a estar aquí afuera denunciando hasta que lo tengas que coger preso también y después de él va su mujer y después va su mamá y después va todo el mundo todo el mundo a ver a ver a ver si de verdad que tú eres de Abel no porque tienes una actitud desafiante actitud desafiante tienen ustedes con el pueblo cubano actitud desafiante tienen ustedes con el pueblo de Cuba hace 60 años del noble pueblo de Cuba al noble pueblo de Cuba que ustedes engañaron y mientras más engañaba más creyó en ustedes esa es la actitud desafiante la de ustedes yo soy un ciudadano digno de este país yo soy un ciudadano ejemplar de este país ejemplar ustedes no tienen por donde cogerme pero pueden hacer lo que les da la gana yo no estoy diciendo que no lo puedan ustedes pueden hacer lo que les da la gana porque este país no es de ustedes pero ustedes se lo creen ustedes se creen que es de ustedes y entonces ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran ya no voy a seguirme alargando en esto porque es verdad que esto a mí como que me va alterando acabense de meter en la cabeza que cada vez que pongan eso en el televisor lo que hacen es cabrearnos más pero no a mí y a mi familia al pueblo de Cuba al pueblo de Cuba que no te lo dice porque tiene miedo pero poquito a poco lo va perdiendo poquito a poco lo va perdiendo un ventico pere cada vez que lo ponen ahí la gente lo quiere vomitar en el televisor un saludo a todos los que me han acompañado en esta directa perdónenme en el el exabrupto que es verdad que esto es esto de verdad que es muy es muy difícil es muy difícil un abrazo a todos mis amigos y un saludo a todos los que no lo son también nos vemos en la próxima directa seguimos conectados seguimos denunciando Luis Manuel Otero Alcántara Luis Manuel Otero Alcántara se nos muere Luis Manuel Otero Alcántara se nos muere Luis Manuel Otero Alcántara es lo mejor de esta sociedad y lo estamos dejando morir no hay justificación para eso un abrazo a todos